El pasado sábado día 16 de junio se celebraba en el campo de fútbol Cristóbal Herrera la tercera edición del torneo de fútbol Eusebio Díaz García, organizada por el Club Deportivo Ingenio. El torneo, dedicado al presidente de honor del mencionado club, consistió en un triangular de fútbol de categoría cadete entre los equipos Club de Fútbol Majoreras, que quedó como tercer clasificado, el Atlético Gran Canaria que salzó con el segundo puesto y el equipo anfitrión, el Club Deportivo Ingenio, que se proclamó campeón. Buenos días, estamos aquí en el trofeo Eusebio Díaz del Club Deportivo Ingenio, está en su tercera edición. Eusebio Díaz va a decir unas palabras ahora que vamos a hacer a la entrega del trofeo. Hola, buenas, agradecer al Club Deportivo Ingenio este homenaje y a la gente que hayan venido y al Club Deportivo Ingenio y al ayuntamiento que está aquí en la concejala. Bueno, un año más, tercera edición del homenaje a Eusebio, en este caso presidente de honor del Club Deportivo Ingenio, un homenaje más que merecido por toda la labor que hace, que ha hecho y que hace y que hará en este club y por supuesto, bueno, enhorabuena a los equipos por participar, por la deportividad que se presenta siempre en los torneos y agradecer al Club Deportivo Ingenio e invitarles a que continúe con esta labor que está realizando porque el deporte donde se ve es en la base, donde se aprende es en la base y sin base pues no hay futuro. Gracias al Club Deportivo Ingenio, gracias a Eusebio por esta labor que ha hecho durante tantos años. Hola, buenas tardes. Agradecer a los equipos participantes en este torneo, a una persona emblemática aquí en el club y en el municipio como es Eusebio Díaz, en este tercer torneo y a las personas que han venido y a los medios de comunicación como ustedes. Muchas gracias y nada, agradecer todo, ¿vale? Hasta luego. Bueno, ahora vamos a proceder a la entrega de trofeos. Se ha clasificado el Club de Fútbol Majoreles. El segundo clasificado es el Atlético Gran Canaria. Y primer clasificado el Club Deportivo Ingenio. Darles las gracias a este canal, al Club Deportivo Ingenio y a toda la gente que ha acudido al campo a ver este torneo. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.